Amigos, estilócratas, ¿quieren ustedes tener hijos? Y si ya los tienen, ¿creen que sus hijos deban tenerlos? Se han preguntado si tal como es la humanidad y la situación mundial, ¿vale la pena seguir reproduciendo la especie? Hay filósofos que se lo han preguntado y uno en particular, quizá el más pesimista de todos, nos da varios argumentos que nos invitan a reflexionar sobre si debería ser o no la última generación de la especie humana. Te dejo la liga del video de la semana de Cliché para tratar bien este asunto. Estés de acuerdo o no, te aseguro que te va a gustar. Por favor, visítalo y suscríbete al canal de Cliché. ¡Suscríbete al canal!